Egresados y egresadas de la Escuela para la Innovación Educativa alzaron sus títulos en un nuevo acto de colación de grados. Por supuesto, agradecer a la universidad por abrirnos las puertas y brindándonos una educación pública y de calidad. Agradezcamos y valoremos siempre el papel que nuestra institución ha jugado en este proceso y llevemos con orgullo su nombre en cada paso que demos en nuestra vida profesional. Queridos colegas, hoy es solo el comienzo. Hemos alcanzado una meta importante, pero también hemos iniciado un camino de aprendizaje continuo y de compromiso con la mejora de la educación en todas sus formas. Que este logro sea solo el punto de partida para todo lo que podemos lograr como profesionales de la educación. Gracias a todos por ser parte de este camino y felicidades a mis compañeros graduados. Lo hemos logrado. Muchas gracias.